Asadik y Comarca del Bajo Aragón han renovado su convenio de colaboración dando continuidad a una relación que iniciaron hace seis años. La Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca lleva más de una década ayudando y asesorando a la inserción laboral en todo el Bajo Aragón histórico. Desde que se inició el programa Incorpora de la Obra Social La Caixa en la Comarca del Bajo Aragón, este servicio de inserción laboral ha gestionado 175 ofertas y en el último año ha conseguido 32 inserciones para las 330 personas del Bajo Aragón que tiene inscritas en la Bolsa de Empleo. Unos resultados calificados de espectaculares para la entidad comarcal. Efectivamente, la Comarcal Bajo Aragón en este convenio exclusivamente lo que hace es, dicho un tema muy modesto para el tema de la asociación, que es muy importante y lo es también, por supuesto, exceder las instalaciones para que los miércoles, en previa demanda, vengan usuarios y los profesionales allí se orientan de cara a buscar un trabajo. Nosotros, la verdad que no me cansa de repetir que el resultado que están teniendo es extraordinario con lo cual tenemos que seguir apoyando sí o sí. La asociación con sede en Caspe atiende a todo el territorio y es fundamental poder contar con un espacio en el que los técnicos puedan recibir a los usuarios. Eso, orientarles a estas personas que tienen dificultades a la hora de encontrar un empleo y que se encuentren o que tengan una discapacidad o alguna dificultad, les vamos a dar un asesoramiento de esos puestos que se generen de trabajo. Se les ayuda a hacer un simple currículum en muchas ocasiones y les hacemos de mediación con las empresas. Se les asesora sobre subvenciones, se les da formación también a los propios usuarios y hacemos de enlace, de puente. Desde que se inició el programa se han visitado más de 300 empresas y se han firmado convenios de colaboración con 17 de ellas. Firmamos, igual que hemos firmado hoy este convenio aquí con la Comarca del Bajo Aragón, lo hacemos también con asociaciones empresariales o incluso desde esta misma sede comarcal hemos hecho jornadas para empresarios y ayuntamientos y muchas veces ya no solo es esta difusión que hacemos continuamente, sino que funciona mucho el boca a boca. Después de más de 10 años trabajando con este proyecto, la satisfacción de los propios empresarios, entre ellos también lo comentan y en muchas ocasiones cuando tienen esa oferta de empleo acuden a nosotros para poder contratar a alguna persona con discapacidad. Además de ayudar en la inserción, desde ASADIC se realiza un seguimiento constante una vez conseguido el empleo, evaluaciones de satisfacción tanto a empleados como a empresas contratantes. Gracias. Gracias. Gracias.